Ella se ha cansado de tirar la toalla, va quitando poco a poco la caraña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado desde el llanto, desde el llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ves que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaba. Van a roto, sin pudores, la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a hacer feliz, aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ves que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Habla alto, habla fuerte, que tu voz se escuche, que el silencio tiemble. Aquí comienza XX, un programa genéticamente femenino. Hoy nos duele a Araceli. Podría ser cualquier otra mujer. Podría llamarse de cualquier otra forma. Podría ayer a la noche no haber sido su cuerpo el que encontraron, de todos modos. De todos modos, era el crimen aberrante de una hermana. Unos días atrás, la violencia machista se materializó y se descargó en el cuerpo de Micaela. Acumulamos nombres de mujeres asesinadas por el machismo. Acumulamos datos y estadísticas sobre muertes y torturas. Acumulamos dolor y bronca. Hoy nos abrazamos por Araceli. Y en nombre de todas. Nos mata el machismo. Nos matan las que siguen pensando que las feministas estamos locas. Nos matan los que trasladan la responsabilidad de la violencia a la mujer. Los que nos convierten en la víctima como victimaria. Nos matan los varones machistas. Y nos matan los varones que no dicen nada. Que habilitan el machismo por omisión. Nos mata una cultura que piensa que somos objetos, que pueden hacer lo que quieren con nosotras. Nos mata una pedagogía de la crueldad que escriben en nuestro cuerpo cicatrices sociales como marcas de la dominación. Solas no podemos. Sin transformar a los varones, tampoco. Si no hacemos algo ahora, de una vez y para siempre, vamos a seguir anotando nombres de hermanas asesinadas. Hoy estamos de luto, pero no dejamos de luchar. Mónica Macha. Así, con dolor y con mucha fuerza de lucha, comienza este ciclo 2017 de XX, un programa genéticamente femenino. Y no me digan papadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Fierta en la atrevida, jodida y contra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la rebeca que menea como loca. Bajo toda el hibuomo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, ejercitando el alma yo. Uo, 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 uo. Libra, trevita y rosa. Uo, 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 uo. Y con el fuego en la boca. Uo, 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 uo. Libra, trevita y rosa. Uo, 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 uo. Uo, 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 uo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de XX, un programa genéticamente femenino. En esta ocasión estamos inaugurando el ciclo 2017 de este programa que ha empezado por allá por el 2015 y venimos saliendo al aire desde ese entonces junto con, en este año, en esta ocasión, con Patricia García Salazar. Muy buenas tardes. Y quien les habla, Ariela Esperón. Le damos las bienvenidas de nuevo a que nos acompañen a través de este dial, el FM 103.5 de la Ciudad de Granero, Valgorria, en FM City. También nos pueden seguir en internet a través de fmcityvalgorria.com, en donde estamos saliendo en vivo en este preciso instante. Además, déjenos recordarles nuestros medios de contacto, que son el Facebook. Nos pueden encontrar por Facebook, en XX, un programa genéticamente femenino, y por YouTube, en XX, un programa genéticamente femenino. No encontramos a nadie que haya tenido ese nombre, así que podemos hacer canales por todos lados con el nombre enterito. Y ya les habíamos contado en el 2016 el por qué nuestro nombre es porque, bueno, XX es el gen que nos representa como mujer y que justamente le da la femineidad a nuestros bebés antes de nacer, porque en realidad siempre dijeron que es el espermatozoide el que marca el sexo del varón. Y sin embargo, venimos a romper con ese mito porque depende del momento de la fecundación para que se geste uno o el otro. Hay 50 y 50 en el hombre de posibilidades, tienen ellos de XY, o sea que tienen los dos genes ellos dentro de su cuerpo, y nosotros cargamos el 50% de posibilidades de gen femenino, porque tenemos los dos genes femeninos nosotros, y es el que le pasamos a nuestras hijas en caso de que sean. Y depende del momento en el que nuestro cuerpo diga si pasen espermatozoides o no, son rechazados, depende de todo eso para que se dé la fecundación, tanto femenina como masculina. O sea que hay todo un proceso biológico en el que no depende solamente de ese 50 y 50% de espermatozoides masculinos, el que salga varón o mujer, nuestro bebé. Y nosotros, bueno, nos quedamos con esa cuestión, y por eso mismo es que decidimos nombrar a nuestro programa XX, un programa genéticamente femenino. En este momento, como les estábamos diciendo, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, XX, un programa genéticamente femenino, y también a través del celular. 3-4-1-7-2-5-1-2-3-4 Así es, es el celular de flota, sería de guardia, del Grupo de Género Las Miraval, Grupo de Género al que representamos este programa, pertenece a las integrantes del Grupo de Género Las Miraval, como en este caso somos nosotras dos, Ariela y Patricia, quienes les están hablando en este preciso momento, hablando del asunto. Quiero comentar también esto, la voz de este grupo de género, que es necesaria salir también a la población por un programa de radio, y eso lo pensamos en el 2015. Está unida la creación de Las Miraval al de la salida de XX. Las Miraval salen a la vida el 3 de junio del 2015, y XX sale el 6 de junio. Así que estamos muy hermanados, porque en realidad es un desprendimiento uno del otro. Así es, vienen de la mano, y bueno, y este programa también se pensó, porque en ese 3 de junio del 2015, cuando hicimos nuestra, quizás nuestra primera actividad en la ciudad, como Grupo de Género, ahí nos dimos cuenta de la necesidad que había que haya una representación para las mujeres en el cordón, y sobre todo en la ciudad de Ranadero, Baigorria. Es así como nace el Grupo de Género de Las Miraval, que tiene su local en la Avenida San Martín 1645, en el hospital. En el hospital, uno de los locales que tiene el hospital, además del kiosco que hay, y de otros locales, otros negocios que quizás vayan a ver, hay uno que pertenece al Grupo de Las Miraval, y de Alcohólicos Anónimos, ambos grupos trabajamos en ese mismo lugar, es el local número 3, que está en el hospital, detrás de la parada de colectivos. Ahí nos pueden encontrar, van a ver un corazón enorme, que dice que el amor no es violencia, y allí vamos a estar las chicas de Las Miraval, que los martes a las 5, a las 3 de la tarde, vamos a estar realizando un taller, para las mujeres que quieran acercarse, para charlar, para hacer actividades, para hablar sobre nuestras vivencias, y para establecer un poquito de sororidad, y trabajar un poquito con las cuestiones de violencia, que quizás nos atraviesan, conocemos o padecemos. Así que las esperamos a todas. Vamos a estar en el transcurso del programa, recordando y contando lo que venimos haciendo con este grupo, desde hace ya casi 3 años en la ciudad. Y como decíamos en el inicio de este programa, en la presentación, estábamos hablando sobre el tema de Araceli, que nos atraviesa como sociedad, y como mujeres por sobre todo, sobre todo en mujeres en esta lucha, que es la lucha contra la violencia hacia la mujer. Estamos hablando del caso de Araceli Fulles, que desapareció el 2 de abril, y su cuerpo fue finalmente encontrado, el pasado 29, 28, 28 ayer, fue encontrado, el 27 fue encontrado, el cuerpo de Araceli, y en el lugar se reconoció, se encontró el cuerpo, el jueves por la noche, pasó a la morgue, y ayer recién fue reconocido. Durante la madrugada del viernes, por más que había mucho morbo mediático, poniéndole el nombre, no podemos decirlo, claro, no podemos decirlo hasta que los padres no lo reconocieran, y eso se llevó a cabo ayer a las 9 de la mañana. Un caso muy atravesado por la duda, por la sospecha, por la falta de confianza en las fuerzas policiales, en las fiscales, etc., la familia fue la única que presionó para que todo esto se concretara, o por lo menos que no se desvíe de la sospecha inicial que era la del hermano. Por la estigmatización que vienen haciendo de víctimas buenas y víctimas malas también, durante el caso que tuvimos también en este tiempo, lamentablemente en el tiempo que nos tuvimos al aire, hubo muchísimos femicidios, pero había una contraposición entre Micaela García, una militante que hacía tareas en los barrios, y Araceli Fuche, quien era una chica que iba a los boliches. Volvemos al mismo tema de siempre, si usas escote, no usas escote, si usas minifalda, no usas minifalda. Si tenés un grupo de amigos más o menos adaptado socialmente. Al prejuicio sobre una persona que está padeciendo una situación, es decir, una víctima de una situación que sufre la victimización por parte de los medios que infunden esos mismos prejuicios o inflan esos mismos prejuicios en la sociedad. Estamos hablando números de un total de 57 femicidios en nuestro país desde el primer año hasta febrero. Estamos solamente hablando de los primeros dos meses de nuestro país de este año, según una estadística del Instituto de Políticas de Género de One Data Day, que reveló en febrero que ya en febrero había 57 femicidios en 43 días que le habían pasado desde 2017. Y hablamos de muchos otros números durante el mes de abril, que lo vamos a estar tratando más adelante más específicamente. Pero estamos hablando en abril de 31 casos, ya incluidos el de Araceli, ¿no? En 30, al 30 de abril, 31 casos solamente en el mes de abril. Estamos hablando de números muy importantes y también eso a los otros... Y hablando de dos casos por día, en algunos días de abril, hablando de dos casos por día. Exacto. Ojo, y hablamos de los casos que llegan a la denuncia, que llegan a los medios a través de la denuncia. No hablamos del resto de los casos que lamentablemente no llegan y no se visibilizan, como es el tema, por ejemplo, de Iggy, que está en la cárcel, que está detenida por haberse defendido de una violación. De una violación en conjunto de hombres que la violaron simplemente porque era lesbiana. Este tema también lo vamos a estar tratando. Y ella en defensa propia asesina a uno, y por eso hoy estamos hablando de que Iggy está presa. Exacto. Y se viola, además, la defensa propia, ¿no? El alegato de la defensa propia. Nos enseñan a que tenemos que defendernos para que no nos violen y cuando nos defendemos terminamos presa. Así es. Una sociedad muy cínica. Todos estos temas vamos a estar tratando en el programa de hoy y queríamos empezar a hablar sobre el tema de Araceli Fugges. ¿Cómo comienza esta cuestión? ¿Cómo es el tema de Araceli? Araceli desaparece un 2 de abril, después de que desapareciera Micaela García, un día. Un día después. El cuerpo de Micaela es hallado una semana más tarde, y el de Araceli aparece recién en el 28, cuando un perro entrenado de la policía de bomberos voluntarios lo halló en la casa que ya había sido allanada. Casa que, desde un principio, el hermano de Araceli denuncia como el principal lugar a allanar porque la persona que vivía allí, el primer acusado que ya fue detenido, es acusado por el hermano y es el lugar en donde justamente indican que vayan a la policía. La familia denuncia ese lugar como posible espacio en donde se puede llegar a encontrar el cuerpo o, en su mejor situación, a la hermana, viva. Fueron a allanar el lugar y no la encontraron supuestamente a Araceli, y bueno, después se empezó toda una campaña de encontrar a Araceli, de denunciar si se la veía a Araceli. Incluso hemos tenido noticias que supuestamente se la había visto aquí en Puerto San Martín, que después parece que no era en realidad. Así que es un caso atravesado por, como digo, mucha sospecha en su manejo porque hermano de uno de los acusados, de dos de los acusados, era policía de la comisaría en donde se denuncia el caso de Araceli. Y a donde no le toman la denuncia, le toman la denuncia por averiguación de paradero, en realidad, no por desaparición, y no actúa de inmediato bajo la hipótesis de que la joven estaba de gira consumiendo drogas. Ahí hablamos de la estigmatización de los... no solamente de la... de la sociedad en su conjunto. Era una chica que vivía en un barrio de bajos recursos, por ende ya estaba estigmatizada desde ahí, desde dónde vivís, desde con quién te relacionás. Y hablamos de que una persona, si sale, si toma, si se droga, es estigmatizada por eso mismo, y no se juzga de que la persona podría haber sido, en ese momento de la denuncia, secuestrada, porque esa era la sospecha de la familia, desde un principio, podría haber sido secuestrada, o podría haber estado padeciendo un momento de violencia. Que bajo este relato, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas se ofrece a colaborar con la Fiscalía, y fue rechazado por esta Fiscalía. Luego siguió la sospecha sobre una posible discusión familiar que habría alentado a la figura de Araceli, que había alentado a la fuga de Araceli, cosas que, en realidad, no es lo que la familia estaba diciendo. La familia dijo, desde el día uno, que había desaparecido, y que buscaran a esta persona, que declaró cuatro veces, cuatro veces estuvo declarando. Y no... La última declaración fue el día que encontraron a Araceli, que la Fiscal le dijo que podía irse a desayunar, y en ese momento se fuga. Y recién fue encontrado anoche. Claro. Sí, es sobre todo eso el tema, ¿no?, la cuestión de la estigmatización a través de los medios que invisibilizan la cuestión más importante, la desaparición de Araceli. Y hay otro tema importante en este caso, que es que cuando la Procuraduría, perdón, de Trata y Explotación de Personas, se ofreció a colaborar con la Fiscalía, fue rechazada. Hay que tener muy en cuenta eso, porque lo dijo desde el día uno. La familia era la única que estaba en lo cierto. Se lo dijo a todos los policías con los que charlaron, se los pidió, se los gritó, se hicieron movilizaciones. Y el único medio que estuvo estos 28 días aceptando y visibilizando la búsqueda de Araceli fue Crónica, el canal de Cable Crónica, el único medio que todos los días, a toda hora recordaba que Araceli seguía sin aparecer. Así es. Y es terrible que tengamos que nosotros padecer todo esto y no darnos cuenta, porque nos venden cualquier cosa, nos siguen estigmatizando, no colaboran en absoluto, pero en absoluto, con la resolución de un caso, porque entorpecen la justicia. Lo único que están haciendo al día de hoy, actualmente, es entorpezar la justicia. Se llama Darío Badaraco, la persona, el hombre principal sospechoso de su muerte y desaparición. en la casa en la que la encontraron. Es ahí donde la encontraron. Bajo un piso recién construido, bajo de cemento, la encuentra un perro policía, pero habían ido a esa casa muchísimas veces, habían entrevistado a esa persona muchísimas veces, y la familia lo marcaba como el principal sospechoso. Hay que tener en cuenta esto, nadie escucha a la familia, que es la persona, las personas que conocen a la víctima, que saben qué puede hacer o qué no puede hacer, si puede fugarse o no puede fugarse, que te está diciendo, no es una desaparición, no suele pasar, no pasa. Así es. Había un protocolo, ahora después lo vamos a estar repasando, de cómo actuar uno como ciudadano ante la desaparición de algún familiar o de alguna persona que conozcamos. Es importante porque justamente en estos casos como este, uno va a denunciar y te dicen que no, que tienen que pasar 48 horas, lo cual ya... Es mentira. Se sabe, es mentira. Ahora estamos hablando de que no... Se tiene que investigar desde el minuto uno, desde que vos vas y esa chica no llegó de la escuela o se fue al boliche y no llegó del boliche, desde que la familia hace la denuncia, desde ese primer momento se tiene que investigar. No es verdad que tenés que volver a las 48 horas a denunciar. Exacto. Se tiene que investigar en el momento. Y me gusta... Me gusta un... Un... Una parte acá del... Nosotros estamos tratando... Esta noticia salió en absolutamente todos los diarios, en absolutamente todos. Estamos leyendo en uno que se llama Izquierda Diario y me gusta un título que dice que los medios no te distraigan. Somos parte de los medios, ¿sí? No nos consideramos dentro de ese medio. Tampoco consideramos el medio en donde estamos ese medio. Pero hay que tener en cuenta que... Que no somos un medio masivo, tenemos que tener en cuenta. Bueno, además, ¿no? Además que no somos un medio masivo. Hay que tener en cuenta que la subjetividad de los medios. Hoy escucho las noticias y veo comentaristas. Veo pocos periodistas. Objetivos. Que analicen la noticia desde un punto objetivo, sin imponer las creencias que ellos tengan, que supuestamente para eso estudian. Exacto. Está bueno que se hable sobre algo, pero desde lo objetivo en lo posible, ¿no? Siempre está transitado por la subjetividad. Pero estaría bueno que de vez en cuando se reduzca la información a los puntos más importantes, a los puntos claves para poder informar a las personas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Hablando de eso, habiendo tratado un tema tan importante como el de Araceli, nos vamos a hacer un receso muy breve y luego volvemos en un ratito. Un, dos, dos, tres. Un, dos, tres. Quien se pueda ir ajar. Pues el amor, y el rechillero, tuày pantera para que este dinero. Ay, cuando me gusta el gusto, y a gusto le gusto yo, a quien no le gusta el gusto, tampoco me gusto yo, ay, cuando me gusta el gusto, y a gusto le gusto yo, a quien no le gusta el gusto, tampoco me gusto yo, pero que sí, ¿quién se hace monstruos? Tiene el amor, porque el amor es decepcionero, soy más grandera para que lo dene yo. Pero es que sí, ¿qué voy a hacer? Tiene el amor, porque el amor es decepcionero, soy más grandera para que lo dene yo. Ahora vamos, con delicadeza, a seguir bailando, pero bien chiquitito, lo más chiquitito, el micro dancing. Y si es para abajo, aún mejor, chicas y chicos. Lo jodido de esto es mantenerlo. Y seguimos aquí en XX, un programa genéticamente femenino, y hablando un poco sobre lo que fue abril con respecto a los femicidios. Vamos a estar tratando nombre a nombre todos los femicidios del mes de abril. La verdad es que está todo ok, ok, Rebeca Lane, Denise Bolivia, con Aliguanga, con el C, 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 C. Es ok, ok, original, Carmela. Y se me nota la lengua de los de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan babadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atesa. Mandamos un saludo a José, un oyente que nos manda un mensaje agradeciendo por concientizar a la comunidad y así visibilizar que nos debemos cuidar y amar. Un abrazo enorme. José, un beso para vos, un beso a Patri también que nos está escuchando. Y que está citada al programa, así que cuando quieras, cuando puedas, Patricia, ya tenés el espacio para poder hablar. La coordinadora de Género de la ciudad de Granero Baigorria, Patricia Molina, quien también está invitada para venir a hablar sobre justamente los casos que van recibiendo desde la municipalidad y ver cómo lo trabajan. La municipalidad, el espacio que se tiene que bancar a grupos de género como nosotras, que les estén atrás jodiendo. Una patita de esta red que hemos armado y que fue difícil de conseguir y que se logró habilitar en enero de este año con la escucha de un municipio a las que nosotros habíamos criticado y que supieran tomar la crítica como una crítica constructiva y ver qué debían, no qué podían, qué debían aportar desde ese espacio. Escuchándonos, abrieron esta coordinación, que es una pata importantísima a la hora de trabajar la violencia de género en el territorio. Así es, y es importante que, bueno, que trabajen a la par con asociaciones como las nuestras para saber o con llegar y poder llegar al barrio, al territorio, a la gente y a las verdaderas protagonistas de todas estas historias, a las mujeres que necesitan y deben tener el apoyo del Estado, porque es el Estado justamente el responsable de que todas estas políticas cambien. Exactamente. Y nosotras como parte de esto. Y que cambie a nuestro favor, no en contra. Obvio. Hablemos de un buen cambio, ¿sí? El calendario del horror. Abril. Más de un femicidio por día. Al 30 de abril hay 31 casos, contando ya el de Araceli, registrados por femicidio. Hablamos de la parte más triste de la violencia de género, que es el final del femicidio. Exacto. Es el final justamente de una seguidilla de violencias que nacen previamente, que son la violencia psicológica, la violencia familiar, la violencia económica, la violencia institucional. Todo eso te va llevando a que vayas aceptando un poquito más de violencia, un poquito más de violencia, hasta llegar a la cara más horrible que tiene este proceso de violencia, que es el femicidio. Como ya decíamos, el Instituto de Política de Género, Wanda Tadei, Wanda Tadei, una mujer que fue víctima de femicidio por allá, por el 2012, que fue muy emblemático porque su asesino es el baterista de callejeros, que había sido, perdón, pero por ahí tenemos que ponerle también cara a estos nombres. El femicidio había sido declarado culpable y le habían dado 18 años con un atenuante, cuando la fiscalía pedía cadena perpetua, le habían dado 18 años con el atenuante de emoción violenta. Esta figura que existía del crimen pasional, que existió hasta hace muy poco tiempo, hasta el 2012, justamente este fue el caso que hizo el quiebre en la emoción violenta, y decir que no existe la emoción violenta, que el hombre que mata, mata porque quiere matar, y Wanda Tadei fue el último caso que el juzgado aceptó. Fue posible hacer una apelación y hoy en día este femicida tiene cadena perpetua por femicidio. Femicidio. Quería dejar eso un poquito claro. El instituto, que lleva ese nombre por Wanda, había a principio del año, en el 12 de febrero de este año, hecho una estadística que en esos 42, 43 días había habido 56 femicidios. Esto se fue incrementando y hoy estamos hablando de que abril tuvo 31 casos. Y queremos hacer en este programa algo que por ahí es necesario, ponerle cara a los números. Estos números, este femicidio por día, estos dos femicidios por día, no son números, son personas que han fallecido. Así es. Se llaman Micaela García, por ejemplo. Tenía 21 años. Fue violada y estrangulada en Gualeguay, la madrugada del 1 de abril. Araceli Fueyes, desaparecida el 2 de abril, tenía 22 años. Su cuerpo fue encontrado este jueves, estaba tapado bajo cemento. Ornella Dottori, de 16 años, que fue asesinada en Tucumán, encontrada semidesnuda, tirada boca arriba, con golpes en sus genitales, cara y cabeza y dos ladrillos en su cuello. Bueno, presten atención a los detalles. Es terrible, me duele decirlo si me cuesta. Es terrible las cosas que naturalizamos. Naturalizamos que una nena de 16 años haya sido encontrada, golpeada, en sus genitales, en la cara, en la cabeza, con ladrillos en el cuello. O sea, estamos hablando de una imagen muy fuerte. Un odio visceral sobre un cuerpo de una nena de 16 años, de una mujer, de una... Yo no puedo llamarle ya una persona, no la puedo percibir como una persona adulta. Tiene 16 años, toda una vida por delante. Y se la sacan porque sí. Lucía Hoyos, de 40 años, era maestra jardinera. Fue asesinada a puñaladas por su marido en Santiago del Estero. Daniela Meri, 15 años, asesinada de un balazo en la cabeza, en una casa de la localidad borarense de Pablo Podestá, en el partido de 3 de febrero. La policía busca a su pareja, todavía sin noticias del asesino. Mayra Elizabeth Díaz, de 24 años, murió después de que su pareja la rociara con alcohol y la prendiera fuego en la matanza. Tamara Córdoba, 21 años, encontrada muerta e incinerada en un terreno baldío, en Córdoba, cuando volvía de un boliche. Incinerada en un terreno baldío, así. Nos tiran, nos prenden fuego como a una bolsa de basura. María Belén Rivas, de 16 años, estaba embarazada de 6 meses. Fue violada y estrangulada en Porto Iguazú. Claudia Lima, nena de 10 años, 10 años, que fue violada y arrojada a un basural en Santo Tomé. Silvia Castañera, de 43 años, fue asesinada a golpes de su expareja en la ciudad de El Trébol. Acá, cerquita. María Estela Torres, 30 años, madre de dos hijas y asesinada a golpes por su ex, en Dock Sud. Florencia Di Marco, de 12 años, la pequeña mendocina violada y asesinada en San Luis. Silvia Núñez, no puedo ni decir. Tres años, violada de forma salvaje. Intentaron estrangularla con una cuerda o un cordón de zapatilla y la golpearon en la cabeza contra el piso hasta ratarla. Marina Bedia Durán, de 40 años, estaba embarazada de 3 meses y su cuerpo fue arrojado a un canal de Los Corralitos, donde fue mutilado por animales. Ornella Dottori, de 16 años, embarazada y su cuerpo fue hallado en la zona de Naranjo Esquina, departamento de Juan Bautista Alverde. María Antonia Ríos, de 67 años, fue violada y asesinada a puñaladas en la ciudad de Loreto, en Corrientes. Lucia Hoyos, de 40 años, docente asesinada a puñaladas en la ciudad de Lavanda, Santiago, por su expareja. Gilda Karina Tierra Catalano, de 17 años, asesinada en Guayaquil, su pareja la empujó del tercer piso, estaba desnuda. María Adela Duarte, de 56 años, había desaparecido y luego fue hallado su cuerpo sin vida. Gabriela Barceló, de 27 años, era madre de dos hijos y fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó en San Cristóbal. Cielo Torres, una bebé de 14 meses, quien fue violada y ahogada en un balde con agua en Lomas de Zamora. Paulina Portillo, de 27 años, fue asesinada de al menos 50 puñaladas en frente de sus hijos por su pareja. La mujer intentaba impedir que el hombre viole a los chicos. Noemí Alejandra Salvaneschi, de 49 años, asesinada por su expareja. El femicidio fue perpetrado en el interior de una vivienda en la ciudad de Frontera. Cristina Alejandra Sandoval, de 41 años, la mujer recibió un disparo en el parental derecho que le provocó heridas que le causaron la muerte horas después. El hecho sucedió en Santa Fe. María Esther Ramírez, de 63 años, asesinada por su pareja de un disparo en la cabeza, quien luego se suicidó. Este hecho ocurrió en Ushuaia. María del Carmen Solís, de 52 años, la mujer se ahorcó en el interior de la vivienda porque su marido era atormentado y la indujo al suicidio en San Carlos. Esto es algo que no se habla, la violencia psicológica que lleva a que las mujeres se suiciden. Las mujeres cuando sufren de demasiada violencia son inducidas al suicidio por parejas violentas y no se contabilizan como femicidios. Así es. Tamara Holguín, de 16 años, fue baleada por su novio en una vivienda de la zona oeste de la ciudad de Villa Mercedes, en la capital de la provincia de San Luis. Alejandra Marcela Polisi, de 48 años, fue asesinada apuñalada por su pareja en la casa donde vivían ambos con su hijo. Tamara Córdoba, de 20 años, asesinada y quemada en un descampado por su pareja. Ella era madre de una beba. El femicidio ocurrió en San Miguel. Mayra Díaz, de 24 años, fue atacada por su novio con quien mantuvo una discusión. El hombre la roció con alcohol, la prendió fuego. Esto fue en Rafaela Castillo. Todos estos femicidios, todos estos nombres que hemos dicho, son solamente del mes de abril. De la forma más brutal, de la forma más brutal, hemos relatado estos 31 femicidios que ocurrieron solamente en 30 días. Estamos hablando de mujeres, de niñas, de bebés. Díganme un justificativo para violar a un bebé, porque yo no lo encuentro. Yo no lo voy a entender nunca. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de las violaciones como crímenes relacionados a lo sexual y empezar a hablar como crímenes relacionados al poder. Al poder que ese violador ejerce sobre ese cuerpo, que solamente es un cuerpo, sin importar si está o no está sexualizado, si tiene o no tiene una pollera, si tiene o no tiene un escote, si tiene o no tiene pechos. Y nos damos cuenta que justificamos esa violación al traer a la mesa el tema del justificativo. Es decir, estaba vestida así, estaba provocando asá, era así, era asá. Estamos solamente buscando excusas para proteger a ese violador y así justificar la violencia que comienza con la palabra. Comienza con estas excusas para justificar una violación, un abuso, un comentario fuera de lugar. Cualquier pequeñez va generando el ámbito de la violencia que termina en cosas como esta. Porque en el momento en que permitimos que las tetas nos vendan una Coca-Cola o cualquier otro producto... O te rías de un chiste misógino, la rubia tonta o la mujer... El dejar pasar, ¿no? El dejar pasar y el permitir que se utilice como objeto a la mujer y que sea una razón de burla o de ataque constante a la mujer y nosotras las mismas mujeres que perpetramos toda esa violencia. Y los hombres que siguen causándola y que siguen siendo también cómplices de toda esta violencia hacen que toda esta abuela se haga inmensa e interminable y terminen en situaciones como las que acabamos de contar. La dejamos... Solamente cambian los nombres propios. Solo cambian los nombres propios. Seguimos siendo cosas que somos tiradas en terrenos baldíos. Seguimos siendo... No nos ven como personas. Solo cambia el nombre propio de cada una de esas víctimas que tenemos que traerlas. Porque son personas que han muerto muy violentamente. Muy violentamente y siendo muy jóvenes. Algunos inclusive al comienzo de su vida. Exactamente. No le damos oportunidad de vivir, de elegir, de pensar, de crear. Estamos sacando toda oportunidad. Y aquellas que ya vivieron, imagínense lo que han vivido. Porque son años de violencia en algunos casos. Y en otros, casuales, terminan padeciendo esos últimos momentos de su vida. En una tragedia, un momento horroroso que uno tiene que pasar. ¿Por qué sí? Porque no hay razón. Porque termina siendo injustificable. Porque tenemos que empezar a pensar que es injustificable todo tipo de violencia. Quédense pensando. Recuerden cada caso que hemos nombrado recién. Recuerden los modos en los que murieron. Piensen un poquito cómo se hubieran sentido en ustedes en ese momento. O qué se debe haber sentido. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden doblar a nos y amarrarnos. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató. Porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató. Porque esperaba ilusionar. Porque esperaba ilusionar. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden doblar a nos y amarrarnos. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden callarnos. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran, más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón, se ahoga con un horror. Habla algo, habla fuerte, que tu voz se escuche, que el silencio siembre. La casa llena está de niños solos, de palabras sin aliento, de vestidos sin domingos. La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden doblar a nos y amarrarnos. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden callarnos. Nos matan, pasarnos, pasarnos, doblar, callarnos. Amor 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 Libra, trevita y losa Y con el fuego en la boca Libra, trevita y losa Y con el fuego hace, hace Hola, ¿qué tal? A mí me dicen guauis Represento el puerto donde se hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queda en dudas Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el reino de la hermosura Envuélvete en periódico, mira ya armadura Que estamos resistiendo porque el mundo tiene curta Mujeres insoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos basuriadas Mecladas de la puta manada Y si decimos algo, somos crujas y malvadas Y sean las ganas, las cabronas, armadas Delírica explosiva, de música pesada Suena profundo por toda la casa México es quien cuida, el vivo en Guatemala Lidia, trevita y losa Y con el fuego hace, hace Lidia, trevita y losa Y con el fuego hace, hace Lidia, trevita y losa Y con el fuego hace, hace ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ni una menos, ni una puerta más 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 Basta descubrir su hipofilia Sobre niñas y mujeres Personales hermosas... Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Alicuanga Con el che, che, che Está ok, ok Original Carnalas Y si se me nota la lengua Pelos de entrada La combinación fatal No queda nada Y no me digan babadas Prefiero morir A vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan De la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada Y la mente atenta Piensa en la atrevida Cotida y potra La negra hija de puta Con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con Alicuanga Que la sube y destroza Va como anormal Como animal Juntando los ovarios En un solo canal Ay, ay, ay Como buena ritual Haciendo magia Reservizando el mal Oye Libre, atrevida y loca Y con el fuego en la boca Libre, atrevida y loca Y con el fuego hace, hace Así que a ti te importa Cómo es que me miro Si con la blusa Que me sale el ombligo Dí esas cuantitos Que das cuya apretada El CAC cuestionó el archivo De una causa por violencia de género El Centro de Asistencia Judicial Dependiente del Ministerio de Justicia De Derechos Humanos Representó en la audiencia De apelaciones a una mujer Que fue agredida por su expareja La Oficina de Violencia contra la Mujer Del Centro de Asistencia Judicial De Rosario Cuestionó el archivo De una causa por violencia de género En la que se investiga Las agresiones sufridas Por una mujer Por parte de su expareja Como el CAC Recurrió la decisión Del juez De primera instancia Ahora debe resolver La Cámara de Apelaciones En noviembre El juez penal Encargado del proceso Determinó lo que se conoce Como un archivo Jurisdiccional de causa Que investiga La violencia física De la que fue víctima Fernanda Serna Con el argumento De que no había evidencia suficiente Sobre el hecho Denunciado Las abogadas del CAC De Rosario María Noel Severo Y Juliana Tagliati Planearon durante Una audiencia De apelaciones Que la decisión Del magistrado Había sido Arbitraria En tanto existían Evidencias De que el hecho Se produjo Y además Hay elementos De pruebas Suficientes Para mantener El estado De sospecha Sobre la expareja De Serna Las letradas Alegaron Que el juez De primera instancia Había realizado Una valoración Parcial Y recortada De la evidencia Obrante En el legajo Fiscal Dado que se basó Exclusivamente En un informe Elaborado A partir de una Junta psicológica A la que fue Sometida Serna Pero dicha instancia De análisis Se caracterizó Por una total Ausencia De perspectiva De género Remarcaron Las profesionales Tagliati Severo De la oficina De violencia Contra la mujer Manifestaron Que el magistrado Desconoció Las particularidades Del contexto En el que se dan Los casos De violencia De género En la mayor parte De los casos La violencia De género El delito Se comete En la intimidad Del hogar Por lo que Habitualmente No existen testigos Por esa misma razón La jurisprudencia Viene aplicando El principio De amplitud Probatoria Debiendo considerarse Todas las evidencias En su conjunto Y de forma Armoniosa Sostuvieron En tanto La dirección Provincial De acceso A la justicia Y la asistencia Judicial Fernando Zip Maresca Quien también Se encontraba Presente En la audiencia Valoró El esfuerzo Realizado Por las Profesionales Del CAC Es importante Que el estado Provincial Ponga a disposición De las víctimas Todos los recursos Que sean necesarios Para reparar En la medida De lo posible Las consecuencias Negativas Del delito Y concluyo Que espera Que la justicia Reconsidere Esta decisión Por esta noticia Estamos en comunicación Con Fernanda Serna Hola Fernanda Te damos la bienvenida A nuestro programa Y muchas gracias Otra vez Por volver A estar con nosotras Al aire Estábamos hablando De tu caso Y de la De De cómo evolucionó ¿No es cierto? Hace mucho Que estás vos Con este tema Con este tema Intentando Encontrar la justicia Hola chicas ¿Qué tal? Gracias otra vez Por siempre estar presente Conmigo Acompañarme Sí, la verdad Que para nosotras El fallo Del doctor Salador Fue increíble Porque Les vuelvo a recordar Que cuando a Dono La se le dio Por activar mi causa En los fundamentos Solo se fundamentó Lo que hicieron Los abogados De la defensa En la causa En sí De hecho Bueno Tuve que denunciar A la fiscalía Por la alteración De mi expediente Ahora sí En las denuncias Por más alteraciones En otros expedientes Todo referido A Salinas Y bueno Este fallo El doctor Salador Realmente es increíble En la jurisprudencia En los fundamentos Bajó la velenda Para completa Pues Para nosotros Una emoción terrible También Deja ver A la fiscal Que En las audiencias Anteriores Decía tener Todo para ir A un juicio Y público Sin embargo No apeló Al fallo De Dono La medio Rarito Pero bueno Ahora Dieron Alianzados Diez días Para que acuse O archive Lo que significa Que la fiscalía Puede seguir Para acusar Para ir a juicio O no Igualmente Como querellante Nosotros vamos A seguir A juicio Y público Son momentos Duros Porque ahora Pidieron Diez días Más De prórroga Que si no me equivoco Que cumple Entre algunos días Los otros Días Lo tiene una nueva fiscal Que tiene que estudiar La causa Completo Porque obviamente Yo denuncio La fiscalía Y la doctora Nada Yo la hago Totalmente Responsable De la declaración De la declaración De mi expediente Que es un delito Gravísimo Pero hasta ahora No tengo Mucha respuesta Lo único Que se me da amenaza De un número De celular Con fotos De mi hijo Que tienen que conocer A mi hijo Para saber Que es mi hijo Porque ni siquiera Lo tengo En mis redes sociales Tengo custodia En mi casa Que a veces Está Dentro de las amenazas Era prender fuego En mi casa Y el día 12 de abril Mientras yo estaba Saliendo en tele Porque estábamos En la marcha Con Mica La corta En mi casa Tiraron Nasta Y salvo A mi casa Una cliente Una vecina Al lado Que de casualidad Estaba Justo la custodia No estaba En este momento Pero bueno Seguimos Peleando Yo estaría acostumbrada Dentro de unos días Voy a cumplir Cuatro años De vida Otra vez Y hasta el tiempo Que llego con esto Si ellos esperaban Que yo De un paso atrás O deje todo En el olvido Creo que lo hubiera hecho De no haber sido Porque está bien Y jamás me dejó entrada Pero bueno El trabajo En el mundo De la justicia Y es más complicado Pero igual No voy a dar un paso Al cortado jamás Totalmente Y eso es lo que Siempre destacamos Tu fuerza Y también tu voluntad Para poder seguir Con esto Hacia adelante Y tu ejemplo Porque sos un ejemplo Y también tenés Tu propia asociación Que justamente fue Creo que La canalización De todo tu dolor Hacia la fuerza Para ayudar a otras También a luchar Pues Esto Conmigo Fue un camino nuevo Que se abrió Que Dice a veces Que poca gente Acompañó Y bueno Me estoy encontrando Con cosas Con obstáculos En el camino Que hubo que ir Forteando Hubo que trabajar Para sacar Esos obstáculos Y bueno Creo que se construyó Otra forma Del acceso A la justicia Nosotros somos Creo que una De las únicas Organizaciones Que las acompañamos En lo que es El acceso A la justicia Pero bueno Ustedes saben Que no Terminamos Ahí Que hemos hecho Convenios Con Para que después Las mujeres No tengan que volver Porque no tienen Para comer O no saben Cómo trabajar Entonces Estamos O sea Las llevamos A las que le hacen falta Hacer Capacizaciones Para que le den Recursos Para trabajar Con sí misma Para que aprendan A hacer cosas Es todo un modelo Que hacemos Desde Ademur Exacto Y Contanos un poco Sobre tu asociación Cómo se llama Dónde están Dónde te pueden contactar Ademur Quiere decir Asociación de Mujeres Resilientes La resiliencia Es uno de los mejores Adjetivos Que puede tener una persona Que nosotras pudimos Hacer de todo el dolor Una lucha De que todo lo malo Lo podemos convertir No es fácil Lleva tiempo Son procesos Lo más importante Es poder estar juntas Estamos con las chicas Y chicas Que estamos Hace dos años Acompañando Que no hemos logrado Que tengan justicia Que todavía siguen padeciendo Y no aflojamos Nosotras Nosotros estamos Más de cinco casos Trabajando Todavía Algunas Hemos podido Cerrar ya esta etapa Judicial Y seguimos Seguimos unidas Muchas son voluntarias En Ademur Falta muy poquito Para que tengamos La casita Ademur Que era lo que Tanto queríamos Para poner el centro De día Si todo sale bien Poco tiempo Lo vamos a tener Que no es para La gente Ademur Nada más Sino para Para quienes Se quiten Que reciban asistencia Tenemos muchos abogados Que trabajan Adonoren Colaborando Con los casos Es un hijo Que es un hijo Que es un hijo Que importante Que buena noticia Que importante Hola Buenas tardes Fernando Soy Patrick Que importante Esta noticia Un espacio Más que se genera Para las mujeres Es un espacio De encuentro De denuncia De apoyo De contención Si Aparte Es como que Todo el tiempo Me está llamando Gente Profesional Para colaborar Eso es lo más lindo Entendés que Yo quiero Quiero recalcar Que Ademur Todo lo que se hace Se hizo Y por un tiempo Se seguir haciendo No tenemos Absolutamente Nadie No tenemos El chiquecito De nadie Nadie nos da nada Es totalmente voluntario Es totalmente voluntario No, no, no Sale de mi bolsillo El poco laburo Que puedo tener Bueno Estamos cargando Las tarjetas del cobre Acompañando Como podemos En muchas De las mujeres Pierden Absolutamente Todas Al chupete Del bebé Y es Bueno Ya mucha gente Me conoce Y hago campañas Para recolectar Y hemos reconstruido Casas enteras Vestido A familias Completas Sí, por ahí El que no conoce mucho El que no está mucho En estos casos Tenemos que contarles Que cuando las mujeres Deciden salir Del ámbito de violencia No es que se lo planean Durante 15 días Que juntan su ropita Que hacen su... Deciden salir A las 2 de la mañana Después de un hecho De violencia Con lo puesto Y con los puestos De los chicos Y al pedir ayuda Uno Tiene que irse Y buscar De estas asociaciones Justamente Como Ademur Como Mirabal La voluntad De la sociedad Para ayudarlas En ese momento Y sostenerlas Sí Aparte Yo les tengo Que reagradicer A las Mirabal Que bueno En un caso Que todavía sigo Ayer estuve Danita Otra vez Que me han Le han asistido Que le han llevado leche A los bebés Ahora estamos Juntando ropita Otra vez Para estas criaturas Porque otra vez Está en situación De calle Cuando ya nos pudimos Ocupar un poco Ayer Es difícil Danas Muy chiquita Muy jovencita Pero bueno Necesita A mí me encanta Porque casi Todas ellas Dicen Es como Que las vamos Adoptando Y te encariñas Y te encariñas Y decir No puedo creer Lo que están viviendo Y que sigue habiendo Una ofensa importante En el Estado Sí pudimos En este último tiempo Generar Trabajo En la articulación Con el Estado Municipal Y Provincial Que a nosotros Nos facilita Mucho más El trabajo Pero Los tiempos De ellos No son los tiempos Nuestros Exactamente No son los tiempos De las víctimas Tampoco son los tiempos De las víctimas En la urgencia En no tener Para darle leche Al bebé En no tener Para cambiar De el pañal No puedo esperar Dos meses En un estudio De esos Es difícil Fer Y también nos convoca Este abril Terrible De femicidios A diario ¿Qué podés Opinar Sobre esto Que estamos viviendo? Hoy tuvimos Un nuevo femicidio En la chiquita De 21 años Apumialada La encontraron Con su menita De cuatro años Llorando arriba A ella Mira Ustedes saben Que enojo Con la justicia Sí Y en todo esto La justicia Siempre tiene Algo que ver Por función Por descuido Por inoperancia Por inoperancia Por desgracia Si bien Todos sabemos Que cambiar Está Lo que nos está pasando En un trabajo Muy largo Y compete A todo el Estado Desde que necesitamos Así aplicar la S En la escuela Y demás En la emergencia Que es lo que estamos En emergencia Es la justicia La clave acá Y la justicia Que sigue ausente Totalmente ausente Fiscales Totalmente deshumanizados Seguimos violando A la calle O no prestando A ningún violador Se va a volver a violar Y es como Que ellos desconocen Por completo Cuál es la mecánica Entonces Está complicado Hasta que se activan Un protocolo De búsqueda de persona Nosotros ya encontramos A la víctima Pero no lleguemos No lleguemos a eso Fer Cuando una mujer Hace la denuncia Porque su marido La ha golpeado Y lo detienen Y lo tienen dos horas Y lo largan de nuevo ¿Cómo sale ese hombre A la calle de nuevo En busca de esa mujer Que decidió Que decidió denunciarlo Tenemos fiscales Que dejan sueltos A los agresores A las dos horas Con todas las denuncias hechas Nosotras decimos Que lo dejen dos horas detenidos Porque es un gran número De agresores Que con dos horas detenidos Se asustan Porque a lo mejor Tienen un laburo Lo pueden perder Y eso Pero cuando tenés suerte Que te lo dejan dos horas detenidos Soy el asiento de caso que tengo No tengo tantas fuentes Uno es muy poco Preso Y te digo la verdad Hemos participado Con una víctima Para que el tipo Este presto Porque no lo van a buscar Tenemos un caso De Lucía Que Lucía Ya no sabe más Cómo denunciar Hace más de dos años Yo misma Yo, Fernanda A Santa Fe A entregar la restricción El equipo Tenía captura A la altura nacional Le ayunaban la casa La madre Todo el tiempo En Santa Fe ¿Qué hizo el equipo? En noviembre Se vino a Rosario Lejó a la Fiscalía A dejar Donde estaba Donde estaba viviendo Para no le ayunen mal A la casa La madre Como con la Fiscal Armada Tenía captura Y el tipo Fue Y no lo imputaron No No, no los imputaron Y después lo imputaron Y no se presenta Porque no se presenta Y así es Cuando logramos Las restricciones de hogar Es mentira Que tiene que violarla Tres veces Para ser detenido No, eso existe Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Una vez que violada La restricción Está incumpliendo la ley Y tiene penas De tres a un año De prisión Entonces Sí, te voy a contar Qué pasa con esto Cuando violan la restricción En los testes de hostigamiento Vos vas y denuncias eso ¿No? Que tiene que pasar A la Fiscalía Me pasó a mí Con una persona Que violó cinco veces Esta restricción Que viene del lado de Sabini Me dice No, pero vos lo tenías Que haber denunciado En el Tribunal de Salta Y a mí quien me informó Eso es mentira Está todo un sistema Hecho Para que vos Te vuelvas a tu casa Y no denuncias nada Yo estuve reunida Con Batlini El día lunes Y con Patricio Serral Que es quien Reemplazó a Batlini Serral Pareciera que no Tienen mucha buena voluntad Cobanueva va re bien Bueno, nunca Se fue una búsqueda A una nena Esta semana Me dio una mano Se activó inmediatamente El protocolo La que encontró La mina Fui yo Nosotros Tenemos un grupo De medio locos Que vamos a rescatar A chicas Desaparecidas Menores Muy chiquitas Donde no trabaja nadie Aunque dicen En este barrio Me dio raro Tenemos un sistema De rastreo Celulares Aunque te parezca mentira Porque esto no es Hasta que se activa No, no En las semanas Y en las semanas Las chicas pueden No volver nunca más En las horas Tenemos más de 3.900 Chicas Desaparecidas En Argentina Tenemos que entender Que las horas Las horas de denuncia Si la familia Hizo la denuncia Esas primeras horas Son esenciales Para encontrarlas vivas Son fundamentales Esas horas Son fundamentales Pero bueno Porque si vos dejas pasar Lo de la fiscalía Sí Bueno Estamos teniendo Nuestro principal enemigo Viene siendo la justicia Cuando no debería ser Tal cual Tal cual Esto que nos pasó Con Mica Y ahora con Ara Dejadas claras Estamos hablando De dos chicas Que fueron Abusadas Torturadas Asesinadas Semi enterradas Como si fueran Pedazos de nada Por tipos que Ya estuvieron Ya pasaron Por la injusticia Por tipos que Debían estar Detenidos Por que no se Trabajo Como se debía Porque hay fiscales Que no les importa Absolutamente nada Y en Rosario Lo estamos pasando La provincia De Santa Fe Ya tiene 11 Semicidios Siendo que va del año Siendo que va del año Siempre Santa Fe En la cabeza De las tres cosas 11 Sencillos No es menor Eso Almería no la buscó nadie No Encontraron un cuerpo Pero no la buscó nadie Porque era una chica Porque era una chica humilde De eso hablábamos Al principio del programa De la selección En qué víctimas busco Y qué víctimas no Sí, es horrible Porque Es terrible Porque Tenemos víctimas Primera, segunda, tercera Muertos No sé Es horrible Todos somos iguales El acceso que cada familiar Tiene a las cámaras de televisión Para hacer el pedido De víctimas Es otro tema Porque por ejemplo En Rosario Yo estoy notando Que los medios No quieren nada No quieren hablar De esas cosas Tratan como de ocultar Acá está todo perfecto Acá no pasa nada No tengo una vuelta Por tribunal Y vas a ver si no pasa nada Cuando te dicen Que tienen 300 denuncias Por no es mentira Son 300 denuncias semanales Lo que pasa es que Desestiman la mayoría De las causas Entonces No lo veo No existe Claro En el año 2014 El teléfono verde cerró Con 1320 denuncias En el año 2016 El teléfono verde cerró Con 9580 Con la mitad del personal Claro ¿Cómo es? No, es imposible Y las que llegan Estas son Tenemos que hacer mucho hincapié En esto Es las que llegan a hacer denuncias Las que toman el derecho Toman este derecho Que tienen a informarse El derecho que tienen A acceder al teléfono verde O al 144 El 144 Que no funciona Porque nosotros desde la mesa Consultiva Lo peleamos tanto El tema de la campaña De prevención El tema de que la gente Sepa qué número Tiene que llamar Todos se ponen el 144 Llámalo No, no funciona No funciona el 144 Tenemos una chica Que llamó el 144 Pidiendo ayuda La semana pasada Y le contestaron Que no podían ayudarla Porque estaban en Buenos Aires Cuando sabemos Que el 144 Tiene que contener En ese primer llamado Mientras va llamando El 911 Para mandarle ayuda Sí Y ahora viste Que en el Consejo Nacional De las Mujeres Sacaba el área de litigio O sea Las causas que son Muy dadas Muy emblemáticas Karina Abregú Y demás Ya no tienen más nada Echaron a la abogada Que teguí Ellos tenían Mi expediente Que desapareció Sí, no, no Desapareció Yo estuve con Fabiana Tunis La hablé Fui al Consejo No le importa nada No Si con Neymar No te contesta No les importa Es lamentable Que Fabiana Tunis Viene a una energía Como soy yo Como son ustedes Y que Hoy no les importa nada Que se olvide el territorio Que se olvide lo que vivió Sí, totalmente Estamos Volvimos a A foja cero Como le gusta decir A este gobierno Otros Sí, sí Sí, sí Con Y a mí me contó Cuando Serjal dijo Para el segundo semestre Me dio mucha impresión Que iba a poner Veinte fiscales más E iba a tratar Porque la Fiscalía De violencia de género Depende de Vistas fiscales O que hayan de remar Porque normalmente Era un violador prensa Y Serjal dijo Que va a pedir veinte fiscales más Organizarle La Fiscalía de violencia de género O haga Con matizales capas Fiscales Y que diga Pero después El segundo semestre La Fiscalía de violencia de género La Fiscalía de violencia de género Así es Así es Así es Y si no lo quieren ver Vamos mal Viste Tenemos que seguir tratando De construir Desde abajo Y seguir para adelante Yo no quiero que Que mi nieta Siga creciendo En una sociedad Como esta Que cada vez Más violenta Y más cruel Sobre todo Contra las mujeres Es tristísimo Ayer mi hija A la noche salía Mi hija está llenando Tatuajes Tiene una bocota Así como la edad de Celi Los ojos vivaces Los pelos aliento Entonces Nada, gracias Pero vino Que hasta dejadme los nenes Y salía con una amiga Que la fue a buscar Una hija de 31 años Entonces el papá De su amiga De su edad La llevó La fue a buscar Y la fue a buscar Al boliche ¿Entendés? Claro Y bueno Y un poco de tranquilidad Y a las cinco Que cuando me dio Un mensaje Mamá pone la palabra Que ya llegó Casi ¿Entendés? Porque Mi hija es una mamá Excelente Es una mamá Excelente Por ahí La vecina de tatuaje Estas cosas Que es asesinable Que es lo que Estimatizan Los medios de comunicación Exactamente La es asesinable Que se fue a bailar Que le encanta ir a bailar Que como se vista Que como hable Que cuáles son sus gustos Parece que tenemos Que cuidarnos Nosotras De tener una personalidad De tener una personalidad Tenemos que cuidarnos Sí Lamentablemente sí Pero bueno Tenemos que seguir Luchando contra esto Así es Tal cual Fernanda Y te agradecemos muchísimo Como siempre Anoche Estuvimos reunida En la semana Hoy ya confirman Si es martes o miércoles Realizaremos la marcha Por Araceli Vamos a salir a las 5 La tarde Desde Gobernación Hasta Tribunal Muy bien Perfecto Te agradezco muchísimo Te agradecemos muchísimo Tu tiempo Y tu disponibilidad Siempre Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Nos estamos viendo Besito Muy bien Entonces hablamos Con Fernanda Cerna Titular De Ademur Una asociación civil Que trabaja Sobreviviente De intentos de femicidio Exactamente Fernanda fue Prendida a fuego Por su Ex pareja Y hasta el día de hoy Sigue buscando justicia Debido a la impunidad Y a la complicidad De la justicia Que sigue Cubriendo Al femicida De su expareja Que es un miembro De este De este De los tribunales Del partido judicial Así que Volvemos En dos minutitos Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Alicuanga Y Alicuanga Ok, ok Original Carnalas Y se me nota La lengua Pero de entrada La combinación fatal No queda nada Y no me digan Babadas Prefiero morir A vivir Con la boca cerrada Y no me digan Lo que tengo que hacer Y no me digan De la forma que me tengo Que mover Que la ley No me va entre las piernas Tengo la boca afilada Y la mente atenta Piensa en la atrevida Muy bien Seguimos en XX Un programa genéticamente femenino Salimos a través del 103.5 Del dial de Granadero Bayborria FM City Es la radio que nos acoge Y estamos también saliendo Por FM City Bayborria.com En internet Para todo el país La región El mundo Donde quieran escucharnos Nos pueden escuchar Recuerden que tenemos Nuestra Facebook Para contactarse XX Un programa genéticamente femenino Y en el celular El 341-725-1234 Ante cualquier mensaje Duda o consulta O lo que quieran Comunicarnos Lo pueden hacer Nos manda saludo Ebony Y también Camila Que nos dice Nos manda un beso Y nos desea mucha suerte Con este inicio de ciclo Un besito a ambas Y Vamos a pasar a hablar Sobre Las madres de Plaza de Mayo Esas locas lindas Las abuelas Y las abuelas Que nos enseñan Lo que es la lucha Por la justicia Sin el odio ¿No? Totalmente Tenemos una buena noticia En este año Que no es de muchas Buenas noticias Que fue la aparición Con vida Del nieto 122 El 23 de abril El nieto recuperado Es el hijo de Enrique Lobito Bustamante E Iris Nelida García Soler Quienes militaban En Montoneros Y fueron detenidos En una pensión De barrio porteño De San Telmo Y estuvieron detenidos En el centro ilegal El Atlético Las abuelas de Plaza de Mayo Anunciaron oficialmente Lo anunciaron Perdón Es la noticia De la semana pasada Anunciaron oficialmente La restitución De la identidad Del nieto 122 Hijo de una pareja Desaparecida Durante la última Dictadura militar Recordemos que Esta asociación Lleva Mañana Cumple 40 años De búsquedas De nietos Nacidos En la clandestinidad En la En el cautiverio Es muy fuerte La palabra Pero es la realidad De nietos Nacidos en el cautiverio De padres Desaparecidos También Al respecto Repudiamos El nuevo intento De otorgar La prisión domiciliaria Al genocida Miguel Echecolax Las domiciliarias No deben ser Un privilegio Publicación De lasabuelas.org.ar Del día De ayer Porque Bueno Se conoció La noticia De que La Cámara Federal De Casación Penal Otorgó la prisión Domiciliaria Al represor Miguel Echecolax Y el fallo No se hará Efectivo Porque el genocida Posee otras causas Pendientes Es como que Tiran la noticia A ver cómo es tomada Exacto Si no pasa nada Si pasa, pasa Si pasa, pasa Si nadie dice nada Si todos nos mantenemos calmos El Chocolax Termina en la casa Y debemos recordar Que Este hombre Ya fue beneficiado Con la domiciliaria Anteriormente Y se le fue revocada Porque violó Las condiciones De cumplimiento Al encontrarse Armas en su domicilio Entre otras irregularidades Como la que Salió Y fue a hacer compras Como si estuviera No sé En la quinta En un fin de semana Es gente que conoce De impunidad Es gente que sabe Lo que es vivir En impunidad Y este gobierno Favorece muchísimo Con el negacionismo Histórico Que hacen Todavía contando Si son 30 mil O son 278 Parte del morbo fascista Totalmente No puede pasarse por alto Que Chocolax Es uno de los implicados En la casa De Jorge Julio López Porque el Este testigo Jorge Julio López Desaparecido En democracia Desapareció Tras declarar En su contra Hasta ese punto De Llega este hombre A estar Obviamente Implicado Incluso en democracia Demostrando Que aún En el 2012 El aparato represivo Gozaba de absoluta Salud El tipo Da la orden Desde la cárcel Y hoy Seguimos buscando A Julio José López José López Jorge Julio López Sigue siendo buscado Y Debemos Aclarar también Se debe aclarar Que el estado de salud Que pueda tener Cualquier estado de salud Que se alegue Que pueda llegar Estar padeciendo Este hombre Puede ser tratado Tranquilamente En el hospital Penitenciario de Seiza O sea No es necesidad Alguna Esa gente goza De Los derechos humanos Que no le dieron A las víctimas Desaparecidas Porque están presos En prisiones Donde Son cuidados Donde les dan De comer comida saludable Donde Pueden acceder A la salud Pueden acceder A la justicia Tuvieron un juicio justo Nada de esto Ninguno de estos derechos Fueron para los desaparecidos Ninguno de estos derechos De los que estos hombres Hoy gozan Entonces Que se quede ahí Que cumpla su pena Y que muera en prisión Como lo hizo Si hablamos de derechos Desde que De por si Cuando estos hombres Se establecieron En el gobierno Fácticamente Ya nadie tenía derechos Porque la constitución Fue completamente Desde el principio Obviamente Violada Y censurada Hasta la constitución Así que Todos Absolutamente Todos En ese preciso momento Perdieron sus derechos Exactamente Y ni hablar De las torturas Y las desapariciones Que causaron Obviamente Podemos Pueden haber Opiniones varias Pero no se puede Negar Ni tampoco justificar La realidad no se niega La presión domiciliaria Es una excepción No es un privilegio Y es responsabilidad Y no para Condenados Por genocidio Exactamente Estamos hablando de Condenados Recordemos que están Condenados por genocidio Es la responsabilidad De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Dotar de recursos Al organismo O sea A la dirección De control De ejecución De la pena Cuya función Es el Fiscalizar Estas Estas prisiones Por eso Además de rechazar La prisión domiciliaria Las abuelas De Plaza de Mayo Exigen que se adopten Medidas para garantizar Que las prisiones domiciliarias No se transformen En una libertad Encubierta Hablemos claro Si uno Empieza Si se empieza A manosear Esta cuestión De la prisión domiciliaria Como se ha hecho siempre Se transforma En lo que es Una libertad Encubierta Ya ha pasado Que siempre Que se le ha dado Este supuesto beneficio Que no es un beneficio Tenemos que sacar Eso del dialecto Y empezar a nombrarlo Como lo que es Una excepción Claro ¿Por qué? Porque si no Cualquiera accede a eso Y se manosea Como se ha manoseado Hasta el día de hoy Sabemos de casos Conocidos Como el expresidente Carlos Mene Sabemos De casos como Barrera El asesino Barrera Barrera Un promocida De cuatro mujeres Que hoy está Imponemente en la casa Que le demostró a la sociedad Que no cambia Que él no cambie Que él tenía Un trastorno psicológico Más allá de cualquier Justificación Que pueda meterle Al hecho de que Me hostigaban O con lo que sea Que haya culpado A las mujeres De su acto Homicida Ha demostrado Y que salió De estar en prisión Con prisión domiciliaria Y se dedicó A hostigar a la persona Que lo había acompañado En ese momento Llevándolo a su casa Que terminó poniéndole Una denuncia De restricción De acercamiento Por violencia De género Es decir que el tipo En el tiempo Que estuvo preso No cambió Ni un poquito En nada Es así Es un agresor Es un violento Y va a seguir Siéndolo Exactamente Así que bueno Repudiamos Esta posibilidad Que surgió Esta noticia Y pasamos Entonces A otro tema Hemos preparado Hemos traído Un audio De unas compañeras Que hablan Sobre las diferentes Escusas Que el machismo Ha impuesto Como violencia Hacia las mujeres ¿Cuál es ¿Cuál es mi experiencia Como víctima Del machismo? Todas Cuando la gente Me pregunta ¿Por qué hago esto? Y trabajo por las mujeres Yo soy mujer ¿Y por qué sufro? Y he sufrido De violencia Desde que nací Los hombres no lloran No sé niñas Tú eres mi mujer Cuando iba saliendo Decía Chao me voy Porque la calle Es para los hombres Y me producía Una ira Absoluta Y no entendía Muy bien ¿Por qué? Y ahora lo entiendo Perfectamente Porque las mujeres Nosotras La calle no es De las mujeres Y no lo es todavía Si hace Treinta años No lo era Si hace cuarenta años No lo era Ahora es menos Yo lo que tengo Es ganas de pullar Con el aguijón A la presentadora Oye Estás como jarta ¿Tienes la regla o qué? Para nombrar solamente uno Fue cuando Tuve por ejemplo Un par de novios Que demostraban su hombría Teniendo muchas novedades a la vez Y yo era una de ellas Las decisiones No las tomaba yo Todo era él Quien ponía la plata era él Quien hacía cargo de todo era él Hasta la parte sexual también Era él Hay mucho estigma Alrededor de las prácticas sexuales Que se tienen con mujeres trans Y no se reconoce Que las mujeres trans También son mujeres Y por lo tanto Las personas que salen con nosotros Nos ven como mujeres Pero ¿Por qué se cree vieja Si nació con pipí Y tiene una voz gruesa? Mujer que no jode Es hombre Fue violencia sexual Fue violencia económica Fue violencia psicológica Y obviamente La que más prevaleció Fue la violencia física Muchas veces cuando nosotras escribimos Y nos reunimos con hombres Que contratamos para trabajar Para nosotras Ellos nos explican Lo que nosotros queremos hacer Lo que nosotros hemos escrito Y nos explican nuestra visión Porque son hombres Y creen que tienen que Explicarnos las cosas Porque nosotros somos Tal vez menos inteligentes O no la tenemos clara Mientras que yo sí Mi experiencia con el machismo Viene desde Hace muchos años La última que tuve Fue una agresión física Y psicológica Por parte de mi expareja Estaba con mucho miedo De perder mi vida De perder a mis amigos De perder a mi familia Porque ya me había dicho Que ya no podía tener amigos Que no podía tener familia Que solo era él Y todo con él Y todo bajo lo que quería Cuando empezamos a hacer Los videos de la puya Decían que yo era una niñita loca Histérica, rebelde, mamona Bruta y cantaletuda Ah, y además De que los hombres Me hacían los libratos Claro, si esa ascendió Fue porque se lo dio al jefe Con esa ropa Vas a provocar a los hombres Estaba hablando Con una mujer muy interesante Que me decía Yo no recuerdo No recuerdo Ningún hombre Que bese en mi adolescencia No lo recuerdo Pero sí recuerdo Todos los hombres Que quisieron tocarme Todos los hombres Que trataron de acosarme Es muy cómplice La gente calla Porque son amigos de él Porque no es mi problema Es problema de pareja Eso a mí no me afecta Y además Si digo algo Posiblemente voy a quedar yo Involucrada en el problema Machismo es Un absurdo Injusticia social Falsa superioridad Inseguridad Y prejuicios Es el miedo del hombre A la mujer Desigualdad Machismo es Que todavía seamos Propiedad de los hombres Relatos 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 De los micromachismos O mejor dicho De los manifiestos Machistas Porque no son micro Ninguno Ninguno es pequeño Hablamos que todo Todo Es parte de la cadena Que lleva Exacto Todo es parte de la cadena Y no No quisiera que se entienda O tendríamos que empezar A hablar quizás Sobre el hecho De que Violencia no es el golpe Violencia no es El femicidio Esas son las últimas Instancias de la violencia Que se padece Padecemos violencia Simbólica Desde que nacemos Antes de nacer Incluso El acoso Callejero Es un tipo de violencia Es un tipo de violencia En la calle Que sufrimos Que es justificado Es muy justificado El piropo El famoso piropo Que no es piropo Estamos hablando De una actitud Cuando se habla de acoso Se habla de una actitud Que toma a una persona De acosar A otra Hablamos de hostigamiento Hablamos de El hecho de tirarle Una palabra Solamente para hacer daño Hay que ejercer la diferencia Y esa cuestión De piropo Bueno hay que ver Que tanto Realmente hace bien Hace mal Porque hace mucho Que se extinguió Esa idea Del piropo Como piropo ¿No? Hay que empezar A entenderlo Hay que empezar A legislarlo Para que una Tenga la posibilidad De denunciarlo Así es Porque es un intento Es una violencia Y es una amenaza Constante Es una amenaza constante Vos vas caminando Por la calle Y es una amenaza De violación De asesinato De golpe De agresión Porque la mayoría De los piropos Están relacionados A la agresión Totalmente No a tu aspecto De bonita o linda No No te invito A caminar Por una obra En construcción O por cualquier lado Porque si Son los más Famosos Hace fama Y échate a dormir Dicen Las obras en construcción Se han hecho Una muy Mala fama Pero en general Pasa en todo momento En toda situación Y es para los hombres Que los hombres entiendan Es como estar Siendo perseguidos Por un hombre Muy grandote Que ejerce Un miedo Importante En ustedes Porque saben Que no pueden Contra él Es como que Los estuviera Presidiendo Un muchacho Muy grandote Con muchas diferencias De tamaño A ustedes Y les esté diciendo Cosas Y ayer una mujer Se animó a denunciar De que sufrió Un intento De robo Amenazas Y abuso sexual A bordo De un colectivo De transporte La chica llamó A la policía Que detuvo el coche Bajo el supuesto abusador Bajo el supuesto abusador Y lo llevaron detenido A la comisaría 13 El viernes Una mujer Que viajaba En el interno 170 De la línea 133 Del transporte Publicó Publicó De pasajeros Denunció Que un hombre De unos 30 años Se subió al micro Primero le exigió Dinero Bajo amenaza La muchacha Se negó Y entonces El agresor La insultó Y comenzó A tocarle Sus partes íntimas Y esta chica Llamó al 911 Y pudieron detenerlo Pero tuvo que denunciar No solamente El hostigamiento Sino un intento De robo Para que se lo lleven Preso Exacto Y que Bueno Todavía no sabemos Pero probablemente El manoseo El apoyo En los colectivos También es algo Que es común Totalmente Y hay que empezar A visibilizar Lo que las chicas Empiecen a decir Este hombre Me está tocando Este hombre Está muy cerca mío Porque quiero Mi espacio personal Exactamente Y otro tema También importante O sea Tenemos Que Empezar A exigir Exigir Justicia Desde el primer momento Desde el momento Que llevamos al 911 Que no se tome Como una chiquitez Como una cosa Menor El hecho De un acoso Como por ejemplo Este El del colectivo Claro Empecemos a visibilizar Esto Para no tener Que seguir Contando Femicidios Si nosotros Empezamos a educar En este sentido Vamos a dejar De contar Dos muertas Por día Como venimos teniendo Exacto Toda colaboración Es importante Para evitar Llegar a estas Etapas De la violencia Tan drásticas Hablando de eso Queremos Saludar a todos Los vecinos Que se acercaron El pasado Lunes Hace dos semanas Al evento Al evento No A la concentración Que se hizo Tras el conocimiento De la muerte De Micaela García En nuestra ciudad En la esquina Acá de Eva Perón Y San Martín Se hizo una concentración Convocada Por Bueno Por Las Mirabal Entre otras Que fueron A llamar A la población Para que se pida La correcta justicia Del asesino De Micaela García Y la verdad Que fue Para nosotros Como asesino civil Fue emocionante El interés Y la preocupación De la gente Al acercarse Y hemos tenido Por ejemplo Muchos alumnos De la técnica De acá Del EMPA Del EMPA Que se acercaron Y fue Triste Porque obviamente Estábamos convocados Por una tragedia Por una Por algo Totalmente repudiable Sin embargo Sin embargo Fue algo Para nosotros Conmovedor El poder ver Un día tan frío Tan De una convocación Tampoco invitador Tampoco Claro Era eso iba Una convocatoria Era casi Espontánea Porque fue De un día Para el otro Sin mayor visibilización Sin salidas En los medios Y hubo Una concentración De más de 200 personas En una ciudad Como es Granero Baygorra Que no está Muy predispuesta Siempre A las manifestaciones De este tipo Y hemos visto Que con el correr De los años La gente Se va sumando Y es importantísimo Es importante La gente Que retuitea Una Una noticia Es importante La gente Que Que Pone En su facebook La búsqueda De una De una menor En la región Es importante Todo es importante Pero ponerle el cuerpo Y estar ahí En ese momento También es importante Porque es un llamado De atención Al estado A todos los estados Pero sobre todo Al estado nacional Para que de una vez Por todas Empiece a actuar Y empecemos a dejar De contar Estos femicidios Totalmente Y además Un trabajo en conjunto Que se viene haciendo Con otras Personas del cordón Como son El grupo De las autoconvocadas Que son todas chicas Que trabajan Cada una en su región El mismo tema Está conformado De Oliveros A Granero Baygorra Es una red Que se ha armado Muy interesante Y que se sigue armando En el día a día Con el acompañamiento De mujeres En riesgo De violencia Que podemos Coordinar Y contactar Entre las distintas Ciudades Y poder ayudarnos Cuando una mujer Necesita ser trasladada De una ciudad A otra Para que no sea víctima Para no ser una víctima De femicidio Poder contar Con esta red Con estas mujeres Que trabajan Que trabajan Voluntariamente A conciencia Poniendo sus tiempos Sus ratos de ocio Sus ratos De laburo También Saliendo del laburo Antes Para ir a acompañar A una víctima A hacer la denuncia O hacer la La perimetral O acompañarlas Al estado Municipal Para que acción social Active los protocolos Que se tienen pensado En estos casos Mostrar las herramientas Necesarias Para que las víctimas Sepan Que opciones tienen A través del estado Y que posibilidades Tienen para salir Porque esas mujeres Hay que Como nosotros decimos Hay que entender Que en ese momento De vulnerabilidad No solamente Por su Agresor Sino también Por el resto De la sociedad Que por ahí Muchas veces No está al tanto De la situación De cada una Y bueno Cada uno Es un universo Cada uno Es un universo Que no puede estar Pendiente del otro Y atento al otro Entonces Bueno Se encuentra sola Muchas veces Esa persona Y necesita compañía Una persona Alguien que las escuche Alguien que las guíe Alguien que las ayuda A salir de ese momento Y que les haga saber Que tienen herramientas Que hay posibilidades Que no se saben Que no se saben Porque tampoco es masivo La obtención De estas herramientas No es masivo No saben que pueden Hacer la denuncia En la ciudad Con el juzgado De pequeñas causas En vez de irse A pararse 12 horas En tribunales Para que después Le terminen diciendo Que la restricción Va a salir dentro De dos o tres días Se puede hacer En el día En el juzgado De pequeñas causas De cada una De las localidades Con jueces Que están muy comprometidos Con estas temáticas El acompañamiento Hacer la denuncia Al no estar sola En ese momento Donde uno tiene Que ir a contar Y exponer su alma De como Y que haya alguien Que esté controlando Que la policía A la que hemos estado Educando bastante Y hemos tenido buenos resultados Con esa educación Deje de preguntar Por qué te dejaste pegar O por qué te pegó O qué hiciste Para que te pegara Solamente Estar presente Al lado Que es un derecho De la víctima A no estar sola A la hora de hacer la denuncia Solamente Estar parados Al lado de esa persona Sosteniéndole la mano Te habilita A que esa persona Tenga Ese derecho A hacer la denuncia Sin Esa mirada De 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 culpabilidad Sobre lo que le está pasando Y una de las personas Que trabajan En todo eso Bueno Es el grupo de género Que justamente Hoy representamos En este programa Que es el Grupo de género Las miraba La asesoración civil Con la personería jurídica En trámite Como le contábamos Al principio del programa Es una asesoración civil Que nace allá Por el 6 de junio del 2015 Y venimos trabajando Con casos De diferentes De diferente índole De violencia de género Nos abocamos A lo que es La urgencia A lo que es El seguimiento De los casos De las mujeres Que se encuentran En Que llegan a nosotros A través de nuestros medios Tanto en el local Que les contábamos Acá en el hospital Como en el celular Como a nuestra página De Facebook Miraval Valgorria También tenemos El correo electrónico MiravalValgorria ArrobaGmail.com Y la otra opción De Hotmail Igual Nosotros En este momento Seremos Cinco Las que están a cargo De la asociación Trabajando en diferentes Puntos De trabajo Como ser La creación Del taller Que le contábamos El martes A las 3 de la tarde Y Otras Que están más Al día Digamos Con la cuestión De los casos Que están más Disponibles Para salir corriendo A las 2 de la mañana A las 10 de la noche O a las 5 de la tarde Para poder Ayudar a estas mujeres Bueno Dos de las integrantes Somos nosotras dos Y En este momento Por ahí Queríamos contar Que Hay otras asociaciones Civiles En la ciudad Que no estamos Trabajando todas En conjunto Pero que si Estamos reconocidas Unas con la otra Por ejemplo Están las mujeres Socialistas Que hace muchísimo Que están también Acá trabajando En la ciudad Están Las Las Lobas Una ONG Las Lobas Que también la hemos Invitado al programa A venir Que han hablado Con nosotras Y también están Ahora recientemente La formación Del grupo Las Evas Que también Estaba trabajando Con lo que es Violencia de género En la ciudad Cada una Con sus páginas Con sus medios Pero que No estamos trabajando En conjunto Quizás Vamos a Se hagan eventos O cosas así Pero bueno Cada una Trabaja por su lado Por su parte Porque la verdad Que es tanto el trabajo Que nos desborda Y es muy difícil Por ahí Intercruzar Trabajo Aprovecho la ocasión Para mandar Un saludo A todas Quizás Alguna nos esté Escuchando Y bueno Aprovecho para mandar Un saludo Nos escribió Patricia Una de las chicas De las Evas Y también Bueno Queda pendiente Por ahí Hablar sobre Los casos Que ella nos mandó Para poder hablar En algún En el próximo programa Porque ya nos Nos corre el tiempo Pero bueno Mandamos un saludo A todas Y a todas Las chicas De autoconvocadas También Que sabemos Que están siempre Trabajando Día y noche Y bueno Son la verdad Compañeras Esenciales Para poder Trabajar En toda la región Esto es un panorama Más o menos De lo que se hace En género En toda la región Y bueno Queríamos Darles En este primer programa Darles un pantallazo De lo que es El trabajo De género La lucha De género Que se viene Llevando a cabo Y bueno Nos van a seguir Viendo Que vamos a seguir Hablando En los sucesivos Programas Y vamos a seguir Recordando los espacios Que tienen Para denuncia Para acompañamiento Y para Y para poder Ir Haciendo prevención De violencia Que es lo que uno En realidad Quisiera Yo me quisiera Dedicar Sinceramente A hacer prevención Sobre violencia De género Pero es imposible En este momento Cuando estábamos viendo Que cada vez Son más Los casos de femicidio La nación Dice uno por día Pero a mi los números No me dan Y en realidad Me tiran Que ya son Dos por día Aproximadamente Estamos bajando La La nación Pone un femicidio Por día Y después Te muestra Los nombres Y ves que son Dos femicidios Por día Así que bueno La matemática Estamos hablando Ya de 18 horas Cada 18 horas Muere una mujer Aproximadamente Pero no todo Es malo Estamos Todas las asociaciones Como les contábamos Para seguir luchando Y que esto No siga ocurriendo Y hablando sobre el asunto Los invitamos a todos Al encuentro solidario Que van a hacer Las Mirabal El próximo domingo 7 de mayo En la vecinal De San Miguel De nuestra ciudad En donde vamos a estar Aprendiendo a bailar folclore Bailando folclore también Y también Bueno Compartiendo una merienda Con sorteos Y Con mucha Buena música Para poder Juntar el dinero Que necesitamos Para poder seguir Ayudando a las mujeres Pero con Personería jurídica Así que Tienen nuestros contactos Para contactarse con nosotros Y pedirnos las anticipadas En Ya saben A través del Facebook Mirabal Albaigorria O por el 3417 251234 Aquellos que nos conocen Vengan a buscarnos Que tenemos las anticipadas A solamente 30 pesos Cada entrada Para que puedan Todas las familias Les mandamos un beso Enorme A Ana A Paula Que nos Tiene la Gracias.